¡Buena gente! ¿Cómo andan? Espero que anden todo bien. Otro vídeo de Pokémon T6G del formato estándar, siguiendo el Lost Origin, la nueva expansión y viendo más mazos, más barajas de esta misma. Y bueno, yo estuve viendo algunos de Lost Zone, como habrán visto en los anteriores vídeos, pero esta vez quería probar el Zorark Beastar. Ya hemos probado Giratina, hemos probado Cure en VMAX, hemos probado Lost Zone, Lost Box, distintas combinaciones. Pero esta vez quería probar Zorark Beastar y les digo que este mazo es muy bueno y para mí es uno de los mejores porque es muy fácil de usar, va muy fluido y nada, es una estrategia directa, no tienes que dar tantas vueltas. Es Zorark Beastar que lo que hace es 50 por cada Pokémon que tenga contador de daño de los tuyos. O sea, tú puedes tener 6 Pokémon, o sea, el de activo y 5 de la banca. Si cada uno tiene contador, hace 6 por 5, 300. O sea, es una locura. Ya de entrada, te boletea todos los Beastar. Y encima, si usamos la doble Turbo, que nos saca 20 de daño, hace 2.80. Pero igual, justamente los Beastar tiene 2.80. Pero le vamos a sumar la Choice Bell, igualmente, que hace 30 más. Ahí estaremos haciendo 310 de daño. Así que ya algunos VMAX, como Mew VMAX y otros más, llega. Y justamente contra Curem, que es 3.30. Les dejo el vídeo de Curem VMAX para que vean lo que es. También es muy bueno. Tenemos Jalucha, que lo que hace Jalucha, si está en el juego, si está en la banca, todos los Pokémon tuyos hacen 30 más a los Pokémon VMAX. Entonces, este haciendo 2.80 con la Choice Bell, 3.10, más Jalucha hace 3.40. O sea, llega a unos números espectaculares y te boletea a cualquier VMAX. Después llevamos un Bidoof y un Vibarrel para robar, porque a veces nos quedamos en Roxanne, Marnie, y nos quedamos en pelotas y tenemos un supporter como es Vibarrel. Otra cosa que no dije, la habilidad. Me faltó la habilidad. Phantom Star. Lo que hace es descartas tu mano y robas 7 cartas. Es como un Research, pero una habilidad. O sea, podrías usar otro partidario además de este. Pero obviamente es una vez por juego. O sea, en momentos claves lo tienes que usar. Tenemos 4 Zorba Archby. ¿Qué es lo que hace? El primer ataque está muy bueno si va segundo, porque hace 30 y puedes cambiar, encima sin energía. Cuando te dice eso, sin energía. Puedes cambiar este Pokémon con uno de tu banca. Entonces, puedes ponerlo adelante. Si sale segundo y para evitar que te lo maten, haces el ataque. O sea, automáticamente te permite cambiarlo gratis, ¿no? Encima atacando haciendo 30. Después justamente está Diancy para eso, que lo que tiene Diancy es que si está en tu activo, cualquier supporter, carta de support que tu oponente utilice, no va a tener efecto sobre tus Pokémon básicos de banca. O sea, si te quieres hacer un Boss Orders, una orden del jefe para traerte el Pokémon de la banca al activo, no tiene efecto porque está Diancy. Entonces, la estrategia general, si vamos segundo, porque lo ideal es ir primero. Pero si vamos segundo, está muy bueno este mazo por eso, porque tiene esta opción que haces el ataque Void Return, haces 30 y lo cambias y traes a Diancy, a Diancy. Adelante. Entonces, al próximo turno, si alguno te quiere hacer Boss Orders, no va a poder y va a quedar Diancy ahí clavado, defendiendo todo. Así que es muy bueno también por eso, porque puedes ir segundo o primero, vas a tener... vas a empezar bien, vas a tener meta. Después hay dos Gengar de esto, que lo que dice es, una vez durante tu turno, si este Pokémon está en la pila de descarte, puedes ponerlo en la banca automáticamente y le pones 3 contadores de daño. Bueno, justamente eso nos sirve para aumentar el ataque. Si nosotros... ¿Cómo hacemos? Esa es una parte de cómo poner a Pokémon en la banca con contadores. O sea, Gengar es una parte. Eso automáticamente es muy fácil. Tenemos dos de esos. Y otra parte es... Ahora sigo con lo demás. Es este estadio, Gapesh... Gapeshobug. Gapeshobug. Ustedes sabrán. Dice, cuando cualquiera de los jugadores, encima cualquiera, baja un Pokémon en la banca, le pone dos contadores de daño. O sea, nosotros nos autogolpeamos a los Pokémon, pero eso nos hace subir el daño de Zorark. O sea, esto nos sirve. Además, el componente también. O sea, le bajamos también daño al Pokémon del oponente. O sea, eso nos sirve también para alcanzar los números con Zorark. Bien. Y después está el Damage Pump, que lo que hace es mover contadores entre tus Pokémon. Llevamos cuatro de esos porque por ahí, al principio, no podemos bajar el estadio. No nos da chance. Entonces, si ya hemos bajado varios Pokémon y no tienen contadores de daño, podemos poner al Gengar y, por ejemplo, distribuírselos con el Damage Pump. Entonces tenemos ya todos cubiertos con los contadores de daño, que es para justamente que Zorark supere ese ataque espectacular. Después tenemos a Empolion. Dos Empolion. Recuerden, Empolion con el de... Recuerden con ese de Kyurem, que también se lo dejé. Es espectacular para ahora porque hace que mientras estén en el activo, los Pokémon de tu oponente que tengan habilidad, que sean básicos, que no tengan Rule Box, o sea, que no sean V, VMAX, Radiante, ninguno de esos, pero los demás sí, no tienen habilidad. Entonces, eso está bueno porque Zorark lo que le costaba eran los Pokémon los mazos de un premio. Entonces, Empolion, esos mazos los bloquea. Confi no lo deja utilizar. Regi, Regi Gigas, Regi Tanto, no lo deja hacer. Lunaton tampoco. Entonces, todos esos, Zorark. Todos esos los bloquea. Entonces tenemos dos Empolion por si nos hacen cuerda. Nosotros llevamos una cuerda también. Ponemos otro Empolion y ahí Empolion solo se encarga. Luminio para buscar un partidario. Entonces, Crobat también para robar, que no lo dije. Un Evolution Incess con la cuerda que había dicho. Una cuerda, porque podemos revivir por ahí un Bibarrel o alguno de estos Pokémon, porque nosotros necesitamos Pokémon bajar. Entonces, si nos quedamos sin Pokémon, necesitamos recuperarlos para seguir bajando y que tengan contadora de daño y así poder sumar el ataque. Palpat para recuperar recursos también que descartemos. Cuatro Quick Ball para buscar Pokémon. Cuatro Ultra Ball para buscar Pokémon. Cuatro de los estadios, estos que dije. Dos órdenes del capo para bocear, para atraer y darle a lo que queremos darle. Charence Care está muy bueno. Una sola que hace que es... Levantas un Pokémon incoloro, como Zorark, lo levantas, si tiene contadores de daño, y lo pones a tu mano con todo, con la energía de todo. Entonces podemos reciclar los Zorark si no lo matan. Si nos dan con toda, lo podemos reciclar y revivir. Eso nos da mucha ventaja, pero llevamos uno solo. Y con Luminon la podemos buscar justamente a cualquier partidario. En este caso, Charence Care. Hacemos dos Marnie también, para mover un poquito la mano. Y Melonista, bueno también, porque como tenemos Empolium, aprovechamos, ponemos algunas energías de agua. Tenemos cuatro en este caso. Y Melanie lo que hace justamente es agarrar una energía de la pila de cartas y ponérsela a un Pokémon B y robar tres cartas. Entonces, sí, también nosotros podemos ponérsela a Zorark y de esa manera juntarle dos energías de agua para no tener la disminución de las energías Turbo que te sacan 20. Bueno, es otra forma de atacar. Tres Reezer para robar, dos Ervaloom para moverte, tres Choice Vell, que eran las que hacían más 30 a los Pokémon B, como decía. Cuatro de estas doble incolora, porque de una a Attach ya atacas con Zorark porque necesitas dos energías, así que es genial. Y las cuatro de agua. Entonces, esa es la lista. Este más allá se ha visto, ya lo han puesto por la gente, los youtubers, con el Lost Origin. Pero, bueno, yo lo quería poner en mi canal porque no lo había puesto y además me encanta esta lista porque está Empolion y Jalucha y Dianzi. Entonces, es una lista copada y además B-Barrell está buenísimo. Y la verdad que tiene respuesta para todo y para mí creo que es mi favorito. O está por ahí porque es muy fácil de usar. Ahora van a ver, no tiene tantas vueltas y resulta siempre, es muy efectivo. Así que vamos a eso y vamos a ver cómo nos va en la escalera, a demostrárselo. Bueno, chicos, vamos con Zorark, B-Stark. Perdimos la moneda y vamos a ver cómo nos pone. Lo bueno, como decía, que este mazo, aunque vaya segundo, bueno, en este caso me puso segundo, podés hacer el ataque de Zorark, está buenísimo. Bueno, entonces, lo que no sé es si es Lost Box, me conviene poner Empolion. Además es que no sé contra qué estoy jugando. Bueno, voy a poner Zorark. Generalmente son todos Lost Box, pero bueno, Lost Zone. Bueno, al final no, es uno de Hussian Snizzler. Hussian Snizzler. Radian, Hussian Snizzler. Bueno, es de Veneno, puede ser el de Crobat, de Crobat V-Max, con Wissing. Vamos a ver, si es el caso, no pasa nada. Le damos a Full con Zorark, palo para adelante, y nos vemos en Disney. Sí, es Wissing con cosas. O sea, a Empolion no lo voy a, no lo voy a ni setear. Así que, y en principio, está bueno el segundo, porque así no estoy tan trabado. Tiene Gengar también. A ver cómo lo hace esto. Snizzler con Wissing. No sé si es Crobat V-Max, supongo. Es la estrategia, ¿no? Pero en tal caso, lo bueno, nada. Yo con Zorark ataco y no necesito de nada más. Bueno, el Gengar ponele, pero no creo que sea tan trabado. Relevante. Es de Arthur Gengar con la Ultra Ball. Crobat, yo creo que sí es Crobat V-Max. Todavía igual no sabemos, pero debe ser. Sí es Crobat V-Max. Y como le digo, ahora vamos a ver, porque este mazo en sí, por eso es lo que le digo. Aunque me traen habilidades, no es tan difícil de usar, es fácil. Y por eso no le afecta tanto. Tiene el Damage Map, o sea, ahora no sé si es otro Zorark, que es un Mirror Match. Por ahí, no sé, no lo sé. Este hace 30. Bueno, no se lo puedo matar. Si tuviera la Powerful Energy, sí, no está mal eso. Pero no es una energía que valga tanto la pena. Por ahí podés poner una, pero tanto más que eso, no. Así que yo creo que, bueno, Emporium lo voy a tirar, porque realmente no. Viruf me encanta, aunque igual este me lo puede trabar. Yo creo que voy a ver Marnie, o puedo hacer Marnie. No sé si hacer Marnie, o Research. Hago Research. Voy a hacer... Seguramente tenga Crashing Hammer. No, voy a hacer, total tengo la cuerda, no pasa nada. Voy a buscar a este, otro más. Tengo el Halucha, por si es Crobat VMAX. Puedo sumar, igual no hace falta, la verdad. Voy a tirar estos. De último los revivo con la caña, más que nada Aluminium. Aluminium. Esto. Igual necesito más contadores de daño, oye. Por ahí puedo revivirlo, ¿no? Ponen la cosa acá, voy a poner esto acá, voy a poner esto. Necesito contadores de daño, ese es el tema. No está fácil, no está fácil esta decisión. No sé si voy a poner energía, o esperar a la doble, o esperar a un menor. Y creo que lo voy a poner energía. Bueno. Nada, no pasa nada, igual. O sea. Estamos ahí medio extrañamente, pero... Vamos a recuperar. Si me toca una Quick Wall, el tema es ese que tiene Wisin, no puedo hacerla. Me tengo que tomar una energía, básicamente. Igual necesito el Damage Pump, o sea. Eso, necesito esto. Esto. O que me toque eso, o que me toque... Research, o un Supporter. Pero bueno. El robo no fue bueno, la verdad. Así que vamos a ver. Si me hace, me va a hacer el veneno... Esto se me cae. Ahí está. Si me hace el veneno, bueno, lo evoluciono, por lo menos un turno de veneno, lo puedo curar. Y después tengo el Challenge Care, si necesito moverlo. Así que eso está bueno. Vamos a ver eso. Por lo menos una energía, viste. Si no me toca... Me tocó Morning. Él hizo Research, igual, ¿no? O no hizo, o me va a hacer Morning. Si me hace Morning, mejor. Te digo que te compro esa Morning con todo. Tengo cuerda también. O sea, con un Voz Sordo, con cuerda también puedo zafar. Porque puedo hacer la habilidad de Zorbar. No lo va a hacer, bueno. Vamos a ver qué me toca, muchachos. Necesito Voz Sordo, cuerda, Research. Ok, ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Y ahora el globo me serviría para... Con 180 me lo mate. Me lo puedo entrar con Croat. Con un Dark Patch, ¿no? Si me hace... No. O sea, con una... No creo que me lo dante igual. Pero bueno, vamos a... Vamos a ver acá. Estamos trabaditos. Justo. Tenemos un mazo, te digo, que es súper consistente. Pero bueno, me tocó Whizzing. Me tocó justo Whizzing que te traba todo. Como te digo, con una cuerda. Con un Voz Sordo ya zafo. Inclusive tengo Research. Tengo... Bueno, Melanie no me sirve, pero... Marnie, Research. Ahí también hace Marnie, mirá. Eso me sirve a mí. Mejor. No sé por qué lo hizo. Si me ve trabado. Energía, Damage Pump. Va. Bueno, igual ya está, porque le puedo meter a uno. Está bien. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lo único que me gusta... Ah, es Zorark también. Es Zorark con Whizzing. Igual este Zorark ya está detonado. Tengo... Tengo doble Zorark. Vamos a buscar otro Zorark por las dudas. Porque si bien yo puedo... Poner a Vivar... Bueno, a Vivar, pero no me importa. Voy a tener que gastar una energía, lamentablemente. Pero bueno, necesito atacarlo. Necesito dejarme Whizzing encima. Así que vamos a ver. Ultra War está bien. O sea, a mí me lo mata. Me lo va a matar. Pero yo se lo mato a él igual. Lo único que tengo que buscar es poner un Vivarrel o un Crobat. Vamos a ver, vamos a ver qué hacer. Ahí baja otro Zorark. Bueno, eso no está bueno. Rijon. Ah, ok. Utiliza Rijon. Pero le pasa el otro. ¿Por qué le...? Ah, tendrá la energía. Ok. Tiene la energía doble. Bien. Está bien. Esto me lo mata. Está joya. O sea, no joya. No está bueno. Me gustaría un Marnie agarrar, la verdad. Marnie me serviría de mucho. Yo voy a hacer esto. Voy a hacer Crobat primero. ¿No? Claro, porque ni siquiera tengo Vivarrel. Ok. Vamos a hacer Crobat. A ver si me toca algo. Igual tengo la habilidad de Zorark. Ok. El Damage Pump está bien. Tengo Research también. Otro Zorark. A ver qué puedo buscar. Sí, porque en Polio no. Vamos a sacar. De este. Uno. Dos. Esta. Ah, qué boludo. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, me equivoqué. Qué tonto. Bueno, chicos. Eso no se hace. Está mal hecho. Bueno, suerte que me tocó una cinta. Tengo varias. Tengo Marnie acá. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Le hago dos cincuenta. Menos veinte. Le hago dos treinta. Así que con esto se la mato. Vamos. Todavía tengo la habilidad. Así que. Me gustaría hacer Marnie. En verdad. V-Barrel está buenísima. Doble energía está genial. Me gustaría hacerle Marnie. Y bueno. Si no logra bajar otro y setear otro próximo Zorark. No tiene la habilidad. O sea que con un Marnie le puedo cagar un poco la vida. Tiene un Crobat. No sé si tiene un Crobat V-Max. Ese es el tema. Pero está buena la combinación. Yo el error que hice fue el del Pump. Porque el Pump. El que mueve los daños. Tenés que poner. De uno a otro. No podés poner de uno a uno. Y a otro. A dos. O sea. Tenés que pasar de uno a uno solo. Entonces. Podría haber hecho un Pump. Uno de Jalucha para V-Barrel. Y otro Pump de tal a tal. Así tenía los cinco completos. Igual. Ojo. Yo tengo dos setenta. Que eso al final me da. Me da ventaja. Ah no. Igual me lo mata. Porque él tendría. Él hace trescientos. Sí. Me lo mata. Eso no. No. No cuenta digamos. Yo necesitaría otro. Y la caña no lo sé. No lo sé la caña. Todavía me queda uno. Se puso a pensar ahí bastante. No sé qué le sacó. ¿A quién le sacó? A Crobat. No sé. Bueno. No tiene otro atacante. Eso es lo que me deja tranquilo. Porque con Crobat V-Max. Está bien. Me puede. Hacer ciento ochenta. ¿Cuánto me puede usar? Bueno. Sí. Tendría que. Matarme a este Crobat. Pero yo ahora le voy a hacer Marnie. No. No me interesa. Este acá. Sí. Voy a tener que hacer All In. Igual ya tengo la habilidad todavía. Pero me tiene que tocar. Me tiene que tocar el Zorak. Es el tema. Yo con Marnie. Por lo menos. Lo jodo un poco. Ah. Pero no me tocó el Fog. Fog, Fog, Fog. Lo que tengo que hacer es. A ver. Tiene dos cincuenta. Yo. Así actualmente se lo mato. Hago dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Hago dos cincuenta. Hago dos treinta. Hago dos sesenta. O sea que. Necesito mantener los daños. En verdad. Voy a sacar este. Aja lucha. Ahí está. Uno. Ahora necesito convivar una Ultra Ball. Si no. Holy shit. Do both. Bueno. Both no hace falta. Así que. Está complicado. Bueno. Si toca a vos Sorders. Qué cagada. Encima yo estaba con ventaja. O sea. Ventaja. Porque él no tenía otro atacante. No me tocó el Zorak Vimax. Eso no importa. Bueno. Sí importa. Está difícil ahora. Yo tengo el balón igual. ¿Cuánto tiene? 80. Tengo Boss Orders. Pero igual no tengo. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver si me toca algo. Porque es. Una Ultra Ball. Cono de la madre. Está retrabado carajo. No puede ser. Igual él creo que no tenía la doble. O sea que tenía al Zorak. Pero con energía de. De oscura. No de. Claro. No tenía la doble. Igual lo retira. Está bien. Va a traer a Wissing. Ok. Igual tengo cuerda. Así que sí. Si agarro un Boss Orders más. Pero cómo me hizo sufrir. La puta madre. Perdón. Cómo me hizo sufrir hermano. Boss tengo. Sí tengo. Tengo. A ver. Seguramente ponga el Gengar. O algo así. Yo necesito buscar el Boss Orders. Igual tengo el Phantom. Ese. Así que si yo le puedo matar a este. Creo que estoy tranquilo. Creo. Pero me puedo matar igual. El V-Barrel. Qué partido carajo. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué queda. Primero V-Barrel. A ver si tengo otro Boss Orders. Esto. Qué podría ser. Damage Pump. Si no importa. Este. Boss Orders. Vamos. Ah. Si no me toca. Bien. Me tocó. Me tocó. Bien. Bueno. A ver. Creo. Creo que estoy. No sé. Voy a hacer. Boss Orders también. Doble Boss. A ver. Tengo miedo. Porque no quiero poner energía. Porque me puede trabar algo. ¿Entendés? Bueno. No. No. Voy a ir a poner el Wisin y se lo mato. El tema es que tenga él un Boss Orders y me mate al V-Barrel. Mira. Tenía un apreciado. Y me lo ni. Él tiene el Wisin. Si él me traba algo. Tipo el Crobat. Ponele. Yo lo retiro. No pasa nada. Uy. Pero qué. Vamos. Hermano. Qué trabado. Casi lo saco. Te digo. Qué trabado que fue ese partido. Zorak. O sea. Ahí te das cuenta que Zorak es muy bueno. Zorak. Porque imagínate. Hasta el Mirror Match me costó muchísimo. Se llama con Wisin. Qué buen partido. Loco. Dejen live por ese partido. Es increíble. Pero. Bueno. Ven que es fácil de manejar. Igual vamos a otro partido. A ver si. No tenemos un Wisin adelante. Y podemos. Hacer un poco más fluida la jugada. Bueno. Gente. Vamos con el segundo partido. Que el primero fue espectacular. Loco. Fue. La verdad. Súper emocionante. Perdimos de nuevo la moneda esta vez. A ver qué vamos. Como digo. Bueno. Vamos segundo. Como no es tanto problema. Pero siempre ideal es ir primero. ¿No? Así que vamos a ver este partido. Pero el primero fue espectacular. Fue un ida y vuelta. Nunca. Hasta el final. Se supo. Quién iba a ganar. Obviamente fue Mirror Match. O sea. Contra otro Zorak. O sea. Ahí te das cuenta que. Lo que decía. Es muy bueno. Así que empezamos con Zorak. Que es lo mejor. Y. Como te digo. El ataque el primero. Que no tiene energía. Hace 30. Y vamos para la banca. Así que. No está mal. Y. Vamos a ver un. Subtle. Mira. Si tuviera. Energía Powerful. No sé si se lo mato. Pero bueno. A ver. Como mi oponente. No tuvo. Pasa que me faltan los. Falta el estadio. No quiero dejar estar este. Pero me faltaría el estadio. En verdad. Si no. No puedo hacer nada. Aún. Puedo ser un Crobat. Para ponerle. Estoy pensando. Que puedo hacer. O vamos. Yo creo que vamos. All in. Vamos. Ya está. Vamos. Vamos a hacer all in. Me parece. Bueno. No sé. El tema es ese. Que si necesito. Voy a descartar el Gengar. Voy a descartar los dos Gengar. Y me gustaría el estadio. Por lo menos. Para hacer algo. Ok. Tengo Melani. Lo cual está bueno. Así que puedo poner energía. Pero si me faltaría daño. Bueno. Vamos a buscar ahí. Vamos a buscar ahí. Yo le hago 30. No lo voy a cambiar. No. Lo que vamos a hacer. El próximo turno. Es. Primero. Verde conseguir. Un Zorak Beastar. Vale. Y después. El estadio. En verdad. Me falta. Voy a hacer Melani. O Crobat. Damage Pump. Vamos a ver. Lo ideal. Es matarle a este coso. O sea. A vos horas tengo. Claro. Melani. Entonces no podría ser. Pero bueno. Va a jugar. No sé. No sé que me convenía. Por ahí esperar. Hacer V-Barrel. Por ahí sí. Me convenía esperar. Descatar energía. Hacer V-Barrel. Pero sí. Es verdad que quería. Hacer un voz horas también. Por lo menos para empezar a sacar ventaja. Podría haber hecho el switch. Bueno. Vamos a ver. Claro. Keep calling. No puedo hacer cuerda tampoco. No va a servir. Cuatro sábado. Cuatro parqueo. Ok. Ahora voy a descartar research. Yo creo que voy a agarrar un Crobat. El tema es ese. Que no tengo el estadio. En verdad. No tengo el estadio. Yo no quiero bajar tanto su horror. Porque si no tengo el estadio. Como que no. No sumo daño. ¿No? A ver. Si me toco un damage pump. Yo tengo acá dos de daño. Igual tendría la... Bueno. Vamos a ver. No sé. No sé. Bien. Esto es genial. Pero es eso. No tengo... Encima le doy más daño. Le sumo más daño a este. Pero necesitaría... Energía agua. Pongo a este. No sé. Estoy, estoy, estoy. Yo dije. Quiero descartar la energía. Quiero ponerle la de agua. Y necesitaría... Uno. Dos damage punch. En ese caso. A la mierda. All in. All in o nada. Como el póker. Bueno. Energía me tocó. Damage pump me tocó. Perfecto. Bien. Bien. El tema es ese que pierde una energía. Yo puedo hacer... Le hago 200. Con 4 le hago 200. ¿Verdad? Con un damage pump. De este a este. Voy a poner 2. Está bien. Y con el otro hago 200. Más esto hago 230. Menos 20 hago 220. 2. 200. 2. 230. 2. 10. No se lo mato. O sea, tengo que bajar al empoleon. Lamentablemente. Tengo que bajarlo. La verdad que es una cagada. Ahora hago 230. Y tengo que hacer encima el damage pump. Sí. O sea. Sí, todo. Tengo que hacer todo. ¿Ves? No sé si estuvo bien o no. Pero tuve que hacer todo eso. Y por suerte. Por suerte me tocó. Porque. Acá es que a ver. Perdí una energía turbo. Tengo 2. Podría ser Melony. Podría ser. No, bueno. Puedo bajar a Dianza. No, Dianza no. Necesito. Lo que pasa es que los otros dos los tengo acá. Entonces necesito la... Bueno, Marnie está bien. Necesito la... La caña. Salvo que no baje otro palquia. Bueno, ahí tengo este. Está bien. Lo que pasa es que... No tengo... Claro, encima baja otro palquia. Esa es la del tema. No tengo energía ahora. Si me toca Melony, sí. Sería genial. Pero tengo... Creo que tengo una sola. Si me toca Melony, sería espectacular. Igual ojo que no me lo mata, pero... Ah, necesitaría la Choice Belt. Si la tiene paraíseada la Choice Belt. Estoy como quiero. Yo igual le hago 260. O no se lo mato. Ni siquiera. Bueno, si no tiene la Choice Belt. Estoy bien porque hace 260. Yo todavía... A ver. Si no la tiene... ¡Vamos! ¡Vamos, Zorak! ¡Claro! Él me iba a hacer 260. Si no tiene Choice Belt, no me lo mata. Lo tenía preciado. Y si me atacaba, me iba a quedar en 10. Pero iba a tener otro Pokémon con un contador de daño. O sea, le iba a hacer 300. En realidad le iba a hacer 300. Menos 20, 280. Más 30. 3, 10. Igual le iba a boletear al palquia. ¡Oh, qué lindo! Bueno, al palquia no duró nada. Y con Zorak, sí. Imagínate, con Zorak, sí duró la partida un montón. Así que, chicos, dejen ese like. Comenten qué les parece el mazo. Espero que les haya gustado. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Y bueno, seguiremos para más contenido. Nos vemos en la próxima. Adiós.